Yo no quiero trabajar, nunca quiero tirar, nunca quiero pisar Quiero intentar mi nada por mi, y que la gente sea el amor de mi voz Porque yo no quiero trabajar, no quiero estudiar, yo me quiero casar De las manos a todos los ramos de mi, de los labios con todo mi amor Mejor que te vayas, mejor que te vayas, mejor que te vayas Ya me cansé desde donde te vayas, y tu barco de tu barco de cabeza Mejor que te vayas, mejor que te vayas, mejor que te vayas Ya me cansé desde tu venta de dinero, y tu amor de esa pizarra me soñé Mejor que te vayas, mejor que te vayas, mejor que te vayas Porque yo no quiero trabajar, no quiero estudiar, no me quiero casar Y mi vez que no te vayas, ya te vayas, mejor que te vayas Y te vayas, mejor que te vayas, mejor que te vayas Porque yo no quiero trabajar, no quiero estudiar, no me quiero casar Y mi vez que no te vayas, mejor que te vayas Mejor que te vayas, mejor que te vayas, mejor que te vayas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!